La conductora Yolanda fue cuestionada sobre sus parejas, por lo cual comentó Siempre he tenido relaciones bien bonitas Y agregó que con una de sus ex es la que más se lleva Quien iba con ella, la más bonita Ante ello, la conductora Oliver respondió inmediatamente lo siguiente Ante la risa de Yolanda y los presentes La conductora se cuestionó, es que ya no es como antes, ¿verdad? Les preguntó a los reporteros, ya es diferente Yo creo que, que la Monse Bueno, todas han sido importantes, pero la La Monse ha sido la Se quedó pensativa y volteó a ver a su expareja y dijo, ay que será La Monse, eso es lo que es sacrificio, aguantarme Sí, la Monse ha sido la más sacrificada A lo cual no se quedó callada Monserrat Oliver y para sorpresa dijo Yolanda ¿Oíste lo que dijo? Deteniendo la escultura